Acá voy a hacer un comentario, llevamos 83 clausuras, lamentablemente nosotros que abrimos una y nos abren 10. Entonces la petición es que todo aquel que quiera emprender un negocio, pues que se acerque primero a cerrar sus permisos para que no tengamos este tema que al final de cuentas es molesto, primeramente para los propios vecinos porque muchas veces se hace fácil abrir el tema en una cochera, dentro de estas ya también hemos empezado con la nueva modificación que hicieron los señores regidores a trabajar lo propio. Por último, el tema de jaulas, esto es por el tema de la venta de alcohol, hemos empezado a trabajar el tema de las unidades habitacionales con la venta de alcohol por la petición que tenemos de los propios vecinos, que es muy molesto, que causan escándalos, en fin, al final de cuentas ya llevamos 6 clausuras, ahí si no hay un virus enorme, no hay nada porque literalmente no podría haber venta de ninguna situación en las jaulas correspondientes.